Aquí vamos en la SkyWheel. Ya ves que está bonito así, mira por qué. Ay, qué chulo el sol, mirame. ¿Listo? ¡Bury up, hurry up, hurry up! 1, 2, fix it to me. ¿Listo? ¡Como ya! 1, 2, 3. ¿Listo? Te lo digo. 1, 2, 3. Ahí está la casa, la cabeza abajo. Ahí anda el bote loco. Bien. ¿Dónde lo podemos? No estamos ni siquiera arriba. Mira, no te pierdas. Ahí está la playa, mira. Ahí está la otra SkyWheel. Ay, no me quiero mover. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está. No te pierdas las piernas, no pierdas las piernas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. Esa está la orilla de la playa. All right, babe. I'm going to take a picture you go that way. You can see me keep right. No te pierdas las piernas. No te pierdas las piernas. No te pierdas las piernas. No te pierdas. Una, uno, dos, tres. Sí. Mira. Agarrate. Try it again. Tiene que hacer esto. No va a hacer eso. 1, 2, 1, 2, 3, y miro es un poco. ¿Quieres? ¿Quieres que te cuesta? Just un poco. Ya, just take it off. Just try it. 1, 2, ¿Estás listo? Sí. Ahora vamos en el mero copete. Ahí se ven los hoteles a la orilla de la playa. No. ¿Cómo se va? ¿Qué? Ya, ya está mediendo. We're at the great time, we're at the great time. We're at the great time, we're at the great time. ¿Por qué? Us. Mom, we are up here. vamos a ver el papete es verdad, ella está vloggando ahí viene el bote loco, mira mira se mira que corre lejos pero no tanto oye, aquí estamos en el centro donde andan todos caminando ahí y aquí se agarra bien, mira I'm at a vlog too mira, where's the rap? I just have a rap 4 oh yeah una truca fue bloqueada ahí pero bien se puede ir para adelante yes you can, I did it already I'm scared I'm scared I'm scared tienes miedo hombre aquí no da miedo no ves que esto corre de... ay que... esto es como la taja de desmayar mira, mira, mira ahí está el asiento de la casa, mira la que está cabeza abajo imagínate como hicieron esa casa oh, it's a go-kart el que la diseñó hey babe sorry, I have to get a Range Rover opla yo creo que el solo es el mismo en una vuelta, ¿verdad? no no creo yo no, hombre ¿quién es miedo o creo? no no, no, no no, no, no son dos vueltas ¿Quién dice? No, para arriba. Vamos por eso, pero... Vamos a ver cuántas son. ¡Uy! Marlene dice, y yo creo que es así, pero tú eres tan lento. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, allá de abajo de la cajita aquella. ¿Te vieron? ¿Dónde está? Es un spray. No, es un spray. ¡Oh! 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 ¡No se ve porque esto es... ¡No se ve! ¡Thank you! ¡Mira el sol! ¡Ya no se ve! ¡Mira! ¡Es cajón! ¡Ya no me lo está cubriendo, creo! ¡Ya! ¡Muchala aquí, mira! ¡Ahí en medio, a la cajita, ¿verdad? Pero se ve bien bonito. ¡Pero, pónalo aquí! ¡No lo pongas ahí, que se te van a caer! ¡Se mira de atrás! ¡Sí, un poquito! ¡Dale! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Más una vez lo tienes que escuchar! ¡Mirani, lo pensaste bien! ¡Mira, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira mi mamá! ¡No le digo! ¡Sí, ve! ¡Oh! ¡Dale! Es que aquí el que llega, ¿verdad? ¡Oh, es que ahí está más hondo, mira! ¡Esa la vamos a ver de allá abajo! ¡Vaya, pues, llegamos a otro lado! ¡No, quiero que no me vea! ¡Ahí abajo la vamos a ver de allá de abajo! ¡Y es que no, es que aquí no va a venir! ¡Ella me va a ver allá, ve! ¡Cómo se vê la que lagotamos! ¡Vaya! ¡Ella me va a terminar! ¡Me voy a dormir! ¡De acuerdo! ¡Buen Swin! Una cara allá abajo Y allá abajo Gemino Y allá abajo se van a ver Si lo tocan lo matan Estas son las poisons Rana o sueños Suscríbete Here we have a wild animal ¡Alison! 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 Wow 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 I'm not even I can't even See I can't even See There's a litter He's stealing the chef Vamos a ir a comprar comida, creo. Estas son hechos de 90% por agua. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Aqueles miraban pura tela. Pero eso no es verdad. Mira, ahí está. Ya vi. Una sola enredazón. Por migrante. Igualidad. Ni más ni menos. Y que comerá con malditas. Para. No. No. No, no. No, no. 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 ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh! ¿Tienes que irse a la derecha? ¡No! 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 ¡No!